¡Es Leo Fernández! ¡Está con nosotros! Bienvenidos a Crónicas Enquebladas. Estamos aquí con Brian. Dinos, Brian, ¿qué piensas de la llegada de Leo Fernández? Yo creo que va a ser una llegada muy esperada porque todos como aficionados, lo queríamos de vuelta desde hace ya algunas temporadas, por el nivel de fútbol que mostró cuando estuve aquí de... ¿Y de Nacho Ambriz, qué piensas? Pues... Vamos a extrañar al Zambuesa porque se estarían de millas ahí, pero yo creo que también va a ser una buena llegada aquí al club. Gracias. Mándanos un saludo para un juez de fútbol. Un saludo para un juez de fútbol. Síganos. Síganos. Esta es la presentación de Leo Fernández en su regreso a las filas. En el Deportivo Toluca. Y pues la fila está enorme. Abarca desde Morelos, todo Felipe Villanueva, y todo Constituyentes. Como podemos ver aquí. Y en un momento más, veremos la presentación de Leo Fernández. Escuchaba. Y ya... ¡Oé! 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 ¡Siña! ¡Siña! ¡Oé! ¡Siña! ¡Gracias! No me importa para dormir más Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa donde más Quiero ser tu amor por delante A veces pierdo los sentidos ¡Ya lo vieron! ¡El jugador que canta y encanta! ¡Es Leo Fernández! ¡Está con nosotros Leonardo Cecilio Fernández López! ¡Denle la bienvenida como se merece! ¡Qué bonita guitarra, Leo! ¡Tenle la bienvenida como se merece! ¡Diablos! 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 ¡Diablos para niños ¡Gracias! ¡Dale Leo! ¡Te vamos, Neno! Buenas tardes para todos. ¡Gracias! Espero, espero que estén todos muy bien. Yo estoy muy ilusionado, igual con todos ustedes. Así que, bueno, no me salen muchas palabras ahora, solo les agradecer. Agradecer todo esto, porque me maravilloso me lo van a ganarles. Y bueno, estoy totalmente agradecido. Ahora, solo queda jugar y disfrutar. Y bueno, como siempre, por los objetivos que este club tiene que ir de esta manera. Así que, vamos a pelear con todos. ¡Gracias! 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 Hola, estamos aquí desde La Bombonera, la bienvenida a León Fernández, es una emoción para la gran asistida porque esperamos buenos resultados de él y pues ya se vio que él puede hacer grandes goles y va a ser mucho, un gran refuerzo para el equipo Bueno, pues muchas gracias